Y a propósito de las lluvias, Barbosa, La Unión, Sonzón, Río Negro, El Carmen de Viboral y Cañas Gordas son otros de los municipios con inundaciones, deslizamientos y cierres viales por las lluvias que se han presentado en las últimas horas. La vía que comunica a Medellín con el corregimiento de Santa Elena está cerrada a la altura de los kilómetros 8 y 11 más 700 gracias a dos movimientos en masa que obstruyeron el paso. También se presenta paso restringido en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de distintos kilómetros. En la alta del túnel, el retorno 3 y a la altura de Guarne, la concesión trabaja en la remoción del material. En la vía La Unión, Sonzón, a la altura del sector de Guayaquil, un deslizamiento provocado por la lluvia tiene la vía con cierre total. Por ahora se espera maquinaria de envías para rehabilitar la movilidad de la zona. La vía de Avelliba-Santavento y que tiene paso a un carril por el desbordamiento de un río. En el Carmen de Lloral hay cerca de 11 deslizamientos de tierra que tienen incomunicada el área urbana del municipio por su zona sur. En Medellín también se presentaron emergencias en el sector Peñitas de la Comuna 13. No hay reporte de personas lesionadas a causa de las lluvias.